Muy buenos días y muchas gracias, señor presidente. Y esta semana me he sentido que hemos hecho como un gran dúo, un tag team. Y la verdad que me honra. No podríamos tener mejor socio en el BID que usted, por lo cual ha sido. Y en esta iniciativa, su liderazgo en el tema de Nearshoring. Me alegro de mencionar Tecnoglass, porque le puedo decir que la faz, la impresionante faz de mi ciudad natal de Miami es gracias a Tecnoglass. Todos esos edificios están hechos con vidrios de Tecnoglass. Así que es un gran ejemplo. Gracias, señor presidente, por compartir sus ideas en esta importante conversación sobre cómo la inversión y el fortalecimiento de las cadenas regionales de valor son el motor que necesita América Latina y el Caribe, tanto para la recuperación económica tras la pandemia, como para retornar a la senda del desarrollo. Y quiero agradecerle además, señor presidente, por ser anfitrión de esta reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID. Y estoy tan contento de estar aquí. Asimismo, me gustaría saludar al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ángel Gurría, al ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo, y a los empresarios que nos acompañan en el panel. Muchísimas gracias a todos por participar. Como todos ustedes saben, la pandemia causó estragos en términos humanos, sociales y económicos en América Latina y el Caribe. La región se vio particularmente golpeada, ya que la crisis del COVID-19 agravó una situación que ya era frágil, poniendo a nuestros países en riesgo de sufrir una nueva década perdida. Los efectos de la pandemia tocaron a todos, pero calaron más hondo entre los más vulnerables, agudizando las disparidades que caracterizan a la región. Por ejemplo, la recesión produjo un aumento generalizado en el desempleo y la pobreza. Pero más ensañó con las mujeres, causando un retroceso en términos de la paridad de género y del bienestar de tantas familias que dependen de los ingresos de una sola jefa de hogar. Ahora que las vacunas contra el coronavirus nos permiten vislumbrar el fin de la crisis, nos toca el desafío de recuperar el terreno perdido y alcanzar un desarrollo más robusto, sostenible e inclusivo. Como presidente del BID, mi principal reto es ayudar a los países de la región en este gran esfuerzo, que a mi entender debe tener como norte la creación, la generación de empleo, ya que ninguna otra estrategia rendirá mayores réditos económicos y sociales para la población que la generación de empleos formales. Naturalmente, este objetivo requiere trabajar para fomentar la inversión privada y aumentar el comercio internacional, generando condiciones para que las empresas demanden mano de obra, apoyándolas para que aprovechen nuevas oportunidades y prestando especial atención a aquellas medidas que ayuden a las mujeres tanto a reintegrarse al mercado del trabajo como para emprender sus propios negocios. Quiero entonces transmitirles lo que creo que constituye la gran oportunidad generacional para que los países de América Latina y el Caribe puedan alcanzar estos resultados. La coyuntura actual presenta una oportunidad única, generacional, para que nuestra región mejore su participación en las cadenas globales de valor, el proceso por el cual un grupo de empresas de diferentes países trabajan juntas, desde como mencionó el presidente Duque, desde el diseño hasta la distribución de un producto bajo la coordinación de una empresa líder que busca mayores eficiencias. La importancia de las cadenas globales de valor es tal que hoy el comercio internacional que se da por medio de estas alcanza el 50% del comercio global. Aumentar la participación de las empresas de nuestros países en cadenas globales es esencial. En primer lugar, porque estas tienen el potencial de aumentar la productividad de los países especializándose en sectores donde tienen ventajas comparativas y beneficiándose de la transferencia de tecnología y difusión de conocimiento a las empresas líderes globales hacia los demás eslabones de la cadena. Estudios recientes sugieren que un aumento, escuchen esto, que un aumento del 10% del nivel de participación en cadenas globales de valor se traduce a un aumento de 1.6% de la productividad laboral promedio y de entre 11 y 14% del PIB per cápita. En segundo lugar, porque las cadenas globales de valor generan más y mejores empleos a través del aumento de las exportaciones, además de mejorar la demanda del empleo calificado e impactar positivamente en la capacitación de la fuerza laboral. En particular, las empresas que participan de estas cadenas tienden a emplear más mujeres, una dimensión crítica, como sabemos que está en nuestra visión 2025 para la región. Estamos atravesando un proceso de reconfiguración de las cadenas globales de valor, que comenzó luego de la crisis 2008-2009, pero que muestra una incipiente aceleración generacional con la pandemia del COVID-19. Con el objetivo de darle mayor seguridad a su cadena de suministro y para garantizar una mayor resiliencia a futuras interrupciones, así como reducir su impacto ambiental y reducir costos al cortar distencias de tránsito, las empresas globales están tomando medidas para alinear una oferta de opciones de suministro más cercana. América Latina y el Caribe deben actuar rápidamente para aprovechar esa oportunidad y cosechar sus beneficios, atrayendo inversión extranjera y fortaleciendo sus cadenas regionales de valor, de modo que la relocalización de la producción se traduzca a más actividad económica y más y mejores empleos en los países de la región. Me gustaría mencionar algunos de los desafíos de la participación de América Latina y el Caribe en las cadenas globales de valor para aprovechar esta oportunidad. América Latina y el Caribe deben hacer un esfuerzo para lograr una mayor integración regional que, a su vez, le permita insertarse de manera más eficiente al mundo. El comercio interregional, como mencionó el presidente Duca, se encuentra rezagado en comparación con otras regiones del mundo que han tenido un exitoso proceso de integración. El comercio intrarregional de América Latina y el Caribe no solo no se ha incrementado, sino que se ha reducido en los últimos años y se mantiene por debajo del 15%, mientras que en Europa alcanza casi el 59% y en Asia más del 40%. Los datos señalan que América Latina y el Caribe tienen una baja participación en las cadenas globales de valor, tanto en su porcentaje de participación como en las etapas que la participa, mayormente concentradas en las exportaciones de materias primas o derivados. Por ejemplo, el valor agregado extranjero incorporado a las exportaciones de los países de la región ha oscilado en torno a 18 y 19% durante los últimos 30 años, mientras que ese mismo valor alcanza el 33% de la Asia y 43% para los países de la Unión Europea. Esta baja participación se puede explicar por diversas razones. Una, la persistencia de políticas restrictivas al comercio, incluyendo la falta de aprovechamiento de mecanismos de acumulación de origen y bajo grado de armonización de estándares. Dos, por los altos costos de transporte, rezago en el desempeño logístico y limitada implementación de medidas de facilitación comercial. Tercero, los altos costos de información. Cuarta, la deficiente infraestructura de conectividad. Y quinta, el limitado acceso a financiamiento para empresas que buscan participar en cadenas globales y regionales de valor. ¿Y cuáles son las acciones que deben emprenderse y el apoyo del BID? Ante este diagnóstico, los países de la región deben avanzar en tres áreas prioritarias para fortalecer las cadenas regionales de valor y el BID está comprometido a apoyarlos en estos esfuerzos. Primero, los países deben aumentar sus esfuerzos de promoción de la inversión extranjera y las exportaciones y Colombia es un modelo en esto. Segundo, la región debe invertir en proyectos de infraestructura sostenible y mejora de servicios para reducir los costos del comercio y de la conectividad. Tercero, debe profundizar y modernizar su integración regional avanzando hacia la convergencia de acuerdos y normas comerciales para ofrecer un mercado ampliado sin fricciones y mejorar el clima de negocios. En cada una de estas áreas, el BID dispone de un conjunto de herramientas financieras e incentivos y no financieras para apoyar a los países y las empresas de la región en su proceso de inserción internacional. Y en los próximos años, a través de este toolkit que estamos creando, buscaremos apoyar a nuestros países miembros prestatarios con varias herramientas. Con una, fortaleciendo las capacidades de las agencias de promoción de inversiones, como ProColombia, desarrollando estrategias nacionales y regionales de promoción de inversión extranjera, que tienen un gran efecto por cada dólar invertido. Nuestros estudios concluyen, como diré, que cada dólar invertido en programas de promoción de exportaciones genera hasta 45 dólares en exportaciones adicionales. Una gran inversión. En caso de la promoción de inversiones, cada dólar genera hasta 41 dólares. También financiaremos programas para mejorar la infraestructura física y digital del comercio, como rutas, puertos, aeropuertos y la conectividad. Estudios del BID indican que una reducción del 10% en los costos de fletes internacionales de América Latina y el Caribe impulsaría los valores de exportación en al menos 30% y aumentaría los productos exportados en 25%, tanto dentro de la región como hacia los Estados Unidos. Tercero. El Chuket apoyará a los países para que avancen en la agenda pendiente de la modernización y la armonización de los acuerdos comerciales y de marcos normativos y regulatorios para hacer negocios en América Latina y el Caribe. La reducción arancelaria promedio del 56% que se registró en América Latina entre 1990 y 2010 aceleró el crecimiento del PIB per cápita promedio en 6.6 puntos porcentuales. Y sobre Colombia, que es un gran ejemplo. Colombia tiene una excelente oportunidad para aprovechar el momento de la reconfiguración de las cadenas globales de valor y de redoblar los esfuerzos que ya vienen desplegados para poder continuar atrayendo la inversión extranjera y aumentando su participación en las cadenas regionales y globales de valor. Aquí en Colombia, la amplia red de acuerdos de libre comercio, su clima de negocios favorables, que he visto de primera mano, sus costos competitivos y especialmente sus importantes políticas para fomentar el desarrollo empresarial y de potenciar la diferenciación de la economía, la posicionan como una excelente plataforma para la localización de nuevas inversiones y para el aumento de las exportaciones como Tecnoglas a través del desarrollo de encadenamientos productivos y maximizando el impacto local como aquí en Barranquilla hemos visto. Colombia es ya sede de relocalización de actividades de servicios tecnológicos, de alimentos y bebidas, plásticos y resinas y tiene un fuerte potencial en sectores de la industria farmacéutica, manufacturas e insumos para calzado, prendas de vestir, textiles, la industria automotriz y un sinfín de actividades. Justamente, el conversatorio que presenciaremos a continuación nos ofrecerá una primera aproximación a las experiencias exitosas de grandes empresas que ya decidieron apostar por el país, así como las oportunidades que Colombia le ofrece al sector privado para que se radique en el país. Y desde el BID ejerceremos un rol de socio estratégico para apoyar la inserción de Colombia y de toda la región en las cadenas globales y regionales y de crear las oportunidades y el empleo que nuestros ciudadanos necesitan. Déjenme concluir diciendo, desde que comencé el 1 de octubre, dije que una de nuestras prioridades es enfocarnos en la oportunidad generacional del Nearshore. En ese sentido, he recibido críticas de que el BID no debería ser una agencia de inversiones, de promoción de inversiones. Pero le digo lo siguiente, señor presidente, no hay nada que me enorgullece más que ser un gran vendedor de esta región. Y voy a vender esta región a todos los inversores globales de los Estados Unidos, de Europa y de otras partes, porque la oportunidad que tenemos es generacional y no solamente lo veo como un deber, pero como una responsabilidad como el presidente del BID. Muchísimas gracias.